Señoras y señores, continuamos aquí en este especial de voto 2019 con los candidatos a la presidencia de la república. En esta oportunidad me acompaña el candidato del Frente Amplio por la Democracia, Saúl Méndez. Señor Saúl Méndez, un balance en este momento de lo que ha sido una campaña un poco inusual, diferente. Dos meses exactos para campaña política, a diferencia de los años anteriores, donde no se sabía cuándo terminaba y tampoco ni cuándo arrancaba realmente. Nos pasábamos cinco años en campaña política. Buenos días, Álvaro. Gracias por la oportunidad. Un saludo a todo el pueblo panameño. Creo que uno de los grandes aportes es, sin duda, que esto ya se le puso un orden. Orden en tiempo, no cabe duda, y también en ornato. Porque tú recordarás que los postes de luz, etc., todos los espacios públicos, se llenaban de toda clase de materiales que después no se recogían. En ese sentido, sin duda que dos meses es un tiempo corto para recorrer el país, pero también pone equidad, de alguna manera, en esta situación. Porque, como tú lo acabas de decir, aquí quienes financian campaña política, los poderes económicos y los políticos tradicionales, se mandaban campañas de cinco años unos estando en gobierno, otros arrancaban dos años antes, un año antes. Y todo eso es parte de la plata que después se va a recuperar con contrato del Estado, con concesiones que se dan, saqueando los recursos del pueblo panameño, tanto naturales, minerales, como recursos económicos. Y creo que esto es un avance, por lo menos, en evitar que esta situación se dé. Hay otros problemas, no todo es perfecto. Como tú sabes, los candidatos, por lo menos a presidente, tienen cuentas abiertas donde podrían recibir hasta 10 millones de dólares en aportes privados. Yo no tengo duda que los candidatos de los partidos tradicionales, me refiero al del PRD, el cambio democrático y el arrufismo, hayan recaudado de los 115 ultramillonarios, parte de esos millones, que ya lo veremos en las declaraciones que se van a realizar, y siempre hay mínimos como denominadores, que son la misma gente que ha financiado anteriormente y que financia ahora campañas políticas. Eso todavía llama equidad. Como el caso del subsidio electoral. El subsidio electoral, los partidos tradicionales se quedaron con casi 96 millones de dólares. Me refiero al cambio democrático, al arrufismo, al PRD, al Molirena y al Partido Popular. Para el resto de los candidatos y nuevos partidos, dejaron 4 millones. Esto, no cabe duda, también crea inequidad. Porque para pautar, por ejemplo, en medios, para invertir en temas de campaña, estos partidos tradicionales, pues simplemente no hay competencia. O sea que todos no parten de cero. No, 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 no. Uno parte ya con la medalla de oro. Claro, claro, las alianzas que se hicieron entre estos partidos tradicionales, e incluso el partido que creó Muñoz, te dice claramente que cada una de ellas está por arriba de 10 millones del subsidio electoral. Así que esto es una situación de inequidad total, y eso hay que regularlo. A nosotros, por ejemplo, nos ha tocado hacer campaña con 1.5 millones de dólares del subsidio electoral, y eso hemos tenido que utilizarlo para ver los aportes que desde el partido se hacen, incluso a los candidatos en términos generales, a representantes, a alcalde, a diputados y a presidente. Es decir, que hay otro grave problema. El Tribunal Electoral no le entrega recursos a ningún candidato, incluso a los candidatos que acabo de mencionar, de libre postulación, o incluso a los candidatos de los partidos constituidos, representantes, alcalde, diputados, tampoco se le entrega recursos desde el Tribunal Electoral. Entonces esto es totalmente una situación en la que los candidatos no tienen. Y se abre cuentas, a mí se me planteó abrir cuentas y salir a buscar donaciones privadas. Yo creo que este es un tema que hay que, de alguna manera, eliminar las donaciones privadas para que no haya claramente incidencia, pero además de eso también el tema de que hay que buscar cómo los candidatos, todos, tienen acceso a recursos, que no deben ser grandes cantidades de recursos, sino recursos adecuados para campaña. Ante la falta de igualdad de condiciones que se evidencia en lo que usted está planteando, usted recomienda que se parta de cero durante la campaña política y que se le asignen la misma cantidad de recursos a todos y que dicho sea de paso sea el Estado el que subsidie la campaña política? Fíjate, primero son 100 millones. Yo creo que eso es mucha plata, sin duda. No estamos de acuerdo que sea 100 millones. Yo pienso claramente que sí debe ser desde parte del Estado, sin abusos. Si nosotros hemos hecho una campaña con 1.5 millones, creo que todos los partidos pueden hacer lo mismo. Así se parte cada quien en igualdad de condiciones. Ahora estamos en la campaña de la chequera contra la dignidad, que es sin duda la campaña que nosotros hemos realizado en función del desarrollo, de lo que podemos presentar como propuesta, lo que nuestros candidatos a representante, alcalde y diputados presentan. Es abismal. Si cuando vamos a las comunidades, vamos a las distintas ciudades, tú ves las vallas esas gigantes que tienen, en la cantidad de cuñas que se pautan en radio y televisión. Nosotros no podemos hacer eso, porque si no, no tendríamos cómo poder caminar, por ejemplo, con las militantes del FAN, con los activistas y demás. Entonces, yo creo que esto debe acabar, esta situación, y debe ser un subsidio mínimo a los candidatos. Y creo que debe abrirse la oportunidad de debates, de representantes, de alcaldes y de diputados, a cada uno en su circunscripción, cada uno en su corregimiento, o en su distrito, y los debates a nivel nacional, que permitan a la población, entonces, poder tener información de los candidatos sin que haya este despilfarro de recursos. Señor Saúl, los ejes fundamentales de la campaña del señor Saúl Méndez y del FAT, ¿y si usted llega a la presidencia los implementaría todos? Nosotros tenemos dos ejes que son fundamentales. Primero, el adesentamiento del Estado, a través de una constituyente originaria. Nosotros en los primeros 100 días estaríamos llamando a la población a que a través del voto se pronunce con relación a la constituyente para que se elijan 60 constituyentes, hombres y mujeres de la patria, provenientes de sectores sociales, de la mujer, de la juventud, de los indígenas, de los campesinos, de los obreros, de los profesionales, de los educadores y de empresarios honestos que los hay en el país, para que redacten una nueva constitución. Eso es como demoler un edificio y construir uno nuevo. Es la edificación del nuevo Estado, con nuevas reglas del juego, Álvaro. Este tema que el pueblo tiene derecho a organizarse es fundamental, pero además a elegir y revocar mandato. Esa revocatoria de mandato pone orden a quienes el pueblo elige, ya sea representante, alcalde, diputado o presidente. Porque el pueblo va a participar, va a fiscalizar. Si es corrupto, se va para su casa. Si es incapaz, se va para su casa. Si es mentiroso, vino con una campaña que no pretende cumplir las promesas, se va para su casa. Para que el pueblo nombre a otro, en el corregimiento, en el distrito, en el circuito o en la presidencia, que sea capaz de poder llevar adelante las propuestas que se hicieron. Pero además, el otro eje fundamental nuestro es el tema concerniente a los problemas del desarrollo nacional y del desarrollo social. Desarrollo nacional, nuestros recursos económicos, nuestros recursos naturales, nuestras empresas estratégicas, nuestro agro, nuestra capacidad geográfica, debe permitirnos el desarrollo nacional. Pero esto tiene que estar acompañado del desarrollo social. Desarrollo no es igual a crecimiento económico. Desarrollo significa, sí, parte del desarrollo económico, pero el desarrollo económico de una sociedad próspera, pero que le sea próspera a todos los panameños. Por eso es que nosotros planteamos educación gratuita desde el jardín de infancia a los niveles superiores universitarios. ¿Por qué? Porque ya la ciencia demostró que el cerebro humano de los niños se desarrolla más desde 0 a 5 años. Entonces tenemos que tener centros de estimulación y centros de educación para atender a nuestra población en esa edad. Eso le permite a la mujer no solo quedarse en la casa a criar a los niños, sino también salir a estudiar o trabajar. Esto es muy importante en la población. Hemos hablado de una salud distinta, salud preventiva, con el médico de cabecera no sentado en el consultorio, sino asignado a la familia, visitando la comunidad, ordenando los exámenes. Tú hablabas de demolición. El 75% de los hospitales, los centros de atención de la salud del pueblo, están muertos o enfermos. Gradualmente hay que ir construyendo y tumbando lo que ya no funciona para darle salud a nuestra población. Declarar en nuestro gobierno, sin duda, una urgencia sanitaria para accesar los programas de la Organización Panamericana de la Salud y de la ONU para comprar los medicamentos a la mitad de los precios y dotar todos nuestros centros de salud de medicamentos que la población hoy requiere. Una reforma tributaria que el que más gana, más paga para poder invertir en educación, en salud, en vivienda, en agua potable que la población no le llega en este país para invertir en recreación, en cultura, en deporte, que es necesario para el desarrollo humano. ¿Más impuestos? Para el sector que no paga impuestos. Aquí hay un sector que no paga impuestos, Álvaro. Los impuestos los pagan los trabajadores, términos generales, ya sea los que tienen títulos universitarios o el trabajador manual o la llamada clase media y los trabajadores. Esos son los que pagamos impuestos. Los que más ganan en el país no pagan impuestos y ellos tienen que pagar impuestos, no más impuestos, pagar impuestos que no pagan. Porque no solo las leyes son beneficiadas a ellos para no pagar, sino además evaden lo poco que les corresponde pagar. Así que es importante esto para poder invertir en la gente. Ahí están los dos pilares fundamentales. La reforma del Estado y las necesidades sociales no resueltas. Aquí y en los últimos días he estado escuchando mucho el hecho de que hay pequeños comerciantes, pequeños empresarios, medianos comerciantes y medianos empresarios y empresas grandes también a las que el gobierno no les paga. Y muchos no soportan, no aguantan sobrevivir con esa cantidad de dinero que les adeuda el gobierno o el Estado panameño. ¿Cómo harían ustedes, señor Saúl Méndez, para enfrentar esto? Bueno, lo primero es que hay que honrar los compromisos. A la gente que no se le ha pagado hay que pagarle, claramente, porque ya prestaron un servicio. Eso es importante. Pero además de esto, debo decirte que por eso nosotros estamos hablando del desarrollo del país y del desarrollo social. Porque para hacer justicia en este país requerimos que los recursos del Estado sean destinados a resolver lo que nadie ha atendido en los últimos 30 años. Tú debes recordar que hemos tenido tres gobiernos arnulfistas, dos gobiernos PRD y un gobierno de cambio democrático. Pero el cambio democrático gobernó con el PRD, con el arnulfismo y cuando ganó, ganó con el arnulfismo. Ninguno de ellos ha querido saldar una deuda pendiente. La deuda pendiente que el pueblo exige, la deuda social. Educación, salud, agua potable, vivienda, trabajo digno con salarios dignos. Por eso es que nosotros, nuestras propuestas están encaminadas a resolver este grave problema que afecta a la población panameña y que su sodicho sea de paso beneficia al mediano y pequeño empresario y también al empresario más grande. Por eso nosotros hemos hablado de generación de empleo de 12 meses al año con vacaciones, un mes de vacación, dentro de esos 12. Hemos hablado de aumentar los salarios de los funcionarios públicos y de los trabajadores en el sector privado por la desigualdad que hay. Estas son formas de distribución de riqueza. Si la masa salarial o la masa de trabajadores tiene mayor poder adquisitivo, demanda mayor consumo en las cosas que hoy le están privadas de hacer. Alimento, vestido, vivienda y demás. Por eso es importante que para buscar la equidad que tanto se habla en el país, los salarios deben subir. Además debe recordar, Álvaro, que los salarios son consecuencias de jubilaciones del futuro. El salario de 300 balboas mínimo da pensiones de 180. El salario de 500 balboas mínimo da pensiones de 300 balboas. Por eso está nuestro jubilado y pensionado en la calle porque eso no alcanza. Nosotros propusimos hace más ya de una década que el salario mínimo en Panamá debió ser mil dólares. Hoy está calculado arriba de mil 200 dólares. Por eso es que es necesario un aumento general de salario y un aumento al salario mínimo que le dé poder adquisitivo a la población. Si el salario mínimo fuera mil dólares, la pensión final, 60% serían 600 dólares. Estaríamos hablando de cosas distintas. Y todo esto sale del trabajo humano porque en este país existen casi dos millones de hombres y mujeres que salen a trabajar a diario del primero de enero al 31 de diciembre de cada año y hacen crecer la economía. Entonces hay que hacerle justicia al pueblo. Con la caja de seguro social brevemente, ¿cómo enfrentarían ustedes el problema? Ya se habla de que caemos en déficit este año 2019. Álvaro, otra de las grandes perversidades que se hizo fue romper el sistema de solidaridad entre generaciones. Tú y yo que estamos trabajando en el año 2005 cuando se hizo la reforma seguimos pagando para poder pagarla a los pensionados actuales y jubilados. A nosotros, las generaciones que vienen detrás de nosotros le hicieron cuentas individuales. Esa es la crisis. El sistema en el gobierno del FAS va a volver a ser un sistema de solidaridad entre generaciones y de reparto puro. Vamos a administrar los fondos de la caja de seguro social que podrían ser utilizados como parte de un banco de desarrollo o fondo de desarrollo para prestar por ejemplo al mediano y pequeño productor en el sector agrícola al mediano y pequeño empresario industrial para generar empleos productivos que ayuden a resolver el problema de la población. Eso debe retornar con ganancias para fortalecer el programa de invalidez y muerte. Puede prestarles a los asegurados por ejemplo para que compren viviendas es decir préstamo hipotecario eso existe en la ley no lo permiten hoy por una ideología de que el estado no debe intervenir en la economía pero el panameño y panameña compran el precio de una vivienda cuatro veces su valor precio de costo cuatro veces su valor y cuando cierran con el banco tú puedes agregarle por lo menos unas seis veces más eso hay que pararlo la gente necesita vivienda el estado debe invertir el igual administrar en la caja de seguro social lo mejor posible para cambiar la situación actual que existe. el control de precios lo mantendría o lo eliminaría Saúl Méndez al igual que la beca universal y 120 a los 65 esas tres cosas mira Álvaro el control de precios en este país lo que tenemos que hacer es bajar los precios de los alimentos y los medicamentos y de la luz y congelarlos todos no 20 todos esa sola medida le da poder adquisitivo a la población porque hay un abuso terrible en estos precios que suben de forma indiscriminada a cada rato que hace que el salario cada vez alcance menos la posibilidad de comer menos la posibilidad de comprar medicamentos y menos pagar la luz eléctrica entonces estos abusos hay que acabarlos hay que bajar los precios y congelarlos todos eso dice nuestra propuesta pero además hemos planteado con esa medida subir los salarios eso va a hacer que la economía gire de forma importante para darle plenitud a la gente con relación a los subsidios y transferencias que da el Estado beca universal y 100 a los 60 120 a los 65 120 a los 65 yo debo decir gradualmente con esta política pública que estamos planteando este tema de 120 a los 65 no va a existir porque lo que el pueblo requiere es empleo digno con salarios dignos nosotros no somos un pueblo de mendigos nosotros somos un pueblo que quiere trabajo para tener jubilaciones dignas y eso hacia allá apunta en la política que estamos planteando eso debe mantenerse claro está hasta que las políticas públicas generen lo que el país requiere y lo que el pueblo requiere empleos dignos por un lado con las becas universales estos subsidios que se dan primero no es una beca es un subsidio que se le da a las personas es que los conceptos no los enredan no dicen que son becas cuando no lo son son subsidios nosotros hemos propuesto becas para los estudiantes por excelencia académica para las artes el deporte y la cultura esto es importante pero además hay que mantener esos subsidios de beca universal y finalmente me hablaste de otra que fue si beca universal 120 a los 65 y el tema del control de precios eran esos tres muy bien entonces abordaba los tres entonces lo otro que quería plantearle era el tema de la descentralización ¿ustedes creen en la descentralización? la descentralización como concepto es correcta ¿cuál es el problema? tú no puedes descentralizar y no entregarle recursos a la gente porque para poder atender los problemas en la comunidad en el corregimiento en la junta local o en los distritos tiene que haber recursos para poder atender estos problemas entonces tenemos que evolucionar hacia una descentralización real que le permita a la gente a las autoridades de los circuitos de los distritos de los corregimientos accesar recursos pero no para robárselos como ocurre hoy no para inventar que un bate cuesta 400 balboa para enriquecer a los delincuentes por eso que en la constituyente hemos propuesto que el delito de prescripción perdón que el delito de corrupción no va a prescribir pero además hemos dicho que hay que juzgar castigar y recuperar los robados nada que sea del estado va a quedar en manos de los delincuentes que le robaron esto es importante pero esa misma medida planteada en la constitución va a evitar que los recursos que necesitamos para resolver los problemas más apremiantes agua potable el problema de las escuelas de la salud pública de la educación de carreteras caminos de penetración vaya donde requiere ir que es a las necesidades que es a las necesidades del pueblo panameño se acabó el tiempo un mensaje al electorado panameño que dentro de una semana va a las urnas a decidir el futuro de este país compatriotas en ustedes está la responsabilidad de cambiar lo que hasta ahora nos perjudica tenemos 30 años después de la invasión 6 gobiernos electos 6 veces ha cambiado a la asamblea pero nadie ha querido atender los problemas de ustedes nadie ha resuelto a los problemas de salud de educación de vivienda de agua potable de trabajo digno con salario digno todos han gobernado por eso esta mano limpia de corrupción junto a ustedes tenemos la posibilidad de cambiar la ruta de la historia tenemos la posibilidad de fundar un nuevo estado nueva regla de huevo un país próspero pero un país próspero para todos y todas de ustedes depende el 5 de mayo salir a votar nunca más por lo mismo y marcar la casilla 6 que es donde están los candidatos de FAT a representante alcalde diputados y a presidente esperamos su apoyo y esperamos cambiar la historia junto a ustedes gracias a Saúl Méndez por compartir con nosotros en este especial voto 2019 con los candidatos a la presidencia de la república